... ... ... ... ... ... Gracias. 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 Bueno, ya está. Me parece muy bien. ¿Te ha gustado? No, ya está. ¿Vale? ¿Qué es? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Me parece muy bien. ¿Te ha gustado? ¿Cuál es la paz en Brasil? No lo hacemos así. Es bueno, es bueno. Creo que ahora, cuando llegamos a Brasil, voy a hacer esto. ¿Cuál es la tradición? ¿En esa época? Normalmente, casa con la familia y con la familia de la familia se da un presente, ¿sabes? Pero no de la estrada, se da flor, ¿no? ¿Cómo puedo hacer esto? ¿Cómo se hace con la brasiliana? De la forma como el nevado también, ¿sabes? Ah, fue genial. Fue una cosa nueva, ¿no? Poder estar entregando unas rosas para las personas, llevar un poco de cariño para ellas. Entonces, es importante. A veces la persona puede estar un poco triste en el día y recibe una rosa y ella acaba un día mudando para ella. ¿Verdad? A fost bine, frumos, y creo que, si a visto la chica, que están superadas, y le dan flores, y pueden estar más feliz. Y para él, está bien. ¿Y le dan flores más? ¿Y le dan flores más? O sea, ¿no le gusta más de flores? O sea, ¿no le gusta más de flores? O sea, ¿no? Rosas, toda mujer le gusta. Entonces, creo que Rosas es siempre bien-vinda. Dice que todas las chicas le gustan de flores, así. Y la niña, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias.